La ansiedad por comer es un síntoma que nos está avisando que hay algo en nuestra vida que está fuera de balance. La ansiedad por comer, imagínenla como si ustedes agarraran una pelota de tenis y la sumergieran con presión a una alberca. Normalmente tratamos de controlar la ansiedad por comer con fuerza y voluntad, con pastillas para inhibir el apetito, tomando agua, etc. Pero eso es como si agarraras la pelota y simplemente la trataras de sumergir con tu propia fuerza. Eventualmente te vas a cansar y vas a soltar la pelota. ¿Y qué va a pasar con la pelota? La pelota va a salir disparada con la misma fuerza con la que la sumergiste al agua. Entre más fuerza le metiste para suprimir, para meter la pelota al agua, entre más fuerza usaste, en el momento en el que sueltas, con esa misma fuerza va a salir disparada. Lo mismo sucede con la ansiedad por comer. Cuando hay algo en nuestra vida que está fuera de control, bueno, no quiero decir fuera de control, sino que no estamos poniendo atención y no estamos resolviendo esa área de nuestra vida. Entonces, cuando la fuerza y voluntad se acaba, esa ansiedad por comer sale disparada con la misma fuerza con la que trataste de reprimirla. Entonces, la ansiedad por comer tiene causas nutricionales, emocionales, hormonales, mentales y hasta espirituales. Hablemos de las más fáciles de resolver, que son las nutricionales. Cuando nosotros tenemos una deficiencia nutricional de proteína, de grasa esencial, de fibra o de agua, que son los principales macronutrientes, el cuerpo dice, oh oh, aquí está esta persona, Dan, por ejemplo, Dani, por ejemplo, no me está dando los nutrientes para los que yo fui diseñado. Bueno, necesito avisarle que me está faltando sustento. ¿Cómo le aviso? Pues voy a detonar mi ansiedad por comer a ver si así me entiende que me hace falta grasa esencial, que me hace falta fibra o que me está sobrando un ingrediente inflamatorio en mi cuerpo. Entonces, bueno, obviamente en el tema nutricional podríamos hablar horas y horas sobre las causas nutricionales de la ansiedad por comer, pero como no podemos estar horas y horas, entonces abordemos las principales dos, tres causas de la causa nutricional de la ansiedad por comer. La primera, deficiencias nutricionales. Cuando tú no le estás dando a tu cuerpo estos macronutrientes, entra en este estado de sobrevivencia en donde te grita, tengo hambre, aunque estés hasta repleto a reventar. Tú puedes estar súper lleno porque te comiste la hamburguesa con las papas y el refresco y como no le estás dando los nutrientes para los que fue diseñado, tu cuerpo sigue diciendo, tengo hambre, como ansiedad por comer. Segundo, deshidratación. También es súper común que no tomamos suficiente agua y uno de los primeros síntomas de una deshidratación es ansiedad por comer. Tercero, desbalances en nuestros niveles de azúcar e insulina en la sangre. Entonces, si yo estoy consumiendo un exceso de carbohidratos refinados, si yo estoy consumiendo un exceso de alimentos con alta carga glicémica, si yo estoy consumiendo un exceso de azúcar o endulzantes artificiales, esto dispara mis niveles de azúcar, por lo tanto dispara mis niveles de insulina y esto provoca a largo plazo ansiedad por comer. Recapitulamos. La ansiedad por comer por causa nutricional puede ser deficiencia nutricional de proteína no esencial, fibra de agua, deshidratación o desbalances en tus niveles de azúcar e insulina en la sangre y para eso hay que mantener estables tus niveles de azúcar con un balance macronutricional, desintoxicándote del azúcar y reemplazando los carbohidratos refinados por carbohidratos o alimentos bajos en carga glicémica. ¡Suscríbete al canal!